Bueno, pues en primer lugar, como no puede ser de otra manera, dar las gracias a la Red Estratégica de Matemáticas por la organización de este workshop y también por invitarme a coordinar esta mesa, este debate, en la cual vamos a intentar establecer en las siguientes dos horas un diálogo, que esperamos que sea ameno, entre el entorno más académico, a mi derecha, y el más industrial, a mi izquierda, y online. ¿De acuerdo? Los organizadores de la mesa nos han pedido que de alguna forma establezcamos un diálogo para intentar responder a tres preguntas. Las conexiones entre las matemáticas y la industria, cómo mejorar la transferencia matemática a la empresa, y por qué tan pocos matemáticos lideran contratos de transferencia en la ciencia de datos. Sobre este tema vamos a intentar dialogar con los ponentes que tenemos en la mesa. Voy a presentarles a continuación, muy brevemente, las credenciales que tienen para estar hoy aquí. En primer lugar, a la derecha del todo, esta mesa, está Manuel Castro, muchos le conocen muy bien, es catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Sociedad Española de Matemática Aplicada, SEMA. Su ámbito científico son las ecuaciones diferenciales hiperbólicas, el análisis numérico y la implementación computacional eficiente, con una fuerte orientación siempre a las aplicaciones medioambientales, entre otras, la simulación de corrientes marinas, inundaciones, avalanchas, tsunamis, transporte de sedimentos, corrientes túrbidas. Ha sido responsable de varios contratos de transferencia internacionales con la National Oceanographic and Atmospheric Administration, NOAA, en Estados Unidos, y miembro del equipo de investigación en varios contratos con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología en Italia. Ha sido galardonado con el premio Jacques-Louis Lyons Award to Young Scientific in Computational Mathematics, concedido por Ecomask, y su grupo de investigación EDANIA ha sido galardonado con el premio NVIDIA Global Impact Award 2018, que ha sido el primero concedido a un grupo europeo por sus contribuciones en el modelado y simulación de tsunamis. A mi derecha nos acompaña José Luis López Hidalgo, es catedrático de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad de Navarra, donde dirige el Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial. Actualmente es presidente de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, sello, es miembro electo del Instituto Internacional de Estadística y ha sido editor jefe de la revista Test. Su línea principal de investigación es el diseño de experimentos y ha desarrollado múltiples colaboraciones en estadística aplicada, entre las que destacan sus colaboraciones con profesionales de la medicina en áreas muy diversas, como pediatría, hematología, oncología, cirugía torácica, psiquiatría infantil, preventiva o alergología. Ha sido gestor del Plan Nacional de Matemáticas en el Ministerio de Ciencia e Innovación durante los años 2009 a 2011 y entre sus múltiples méritos, uno que me ha llamado especialmente la atención, sobre todo por el contenido de esta mesa, es que es miembro del subcomité de métodos estadísticos de AENOR, cuya actividad es dar respuesta a la necesidad de contar con documentos consensuados a nivel internacional de herramientas de control estadístico y con la pretensión de servir como apoyo a las actividades de gestión de la calidad y evaluación de la conformidad. Pasamos ahora a los ponentes en el ámbito industrial. El primer ponente procede del sector financiero, don Álvaro Fernández Velando, es el director de Models and Data en Santander, España. Bajo su responsabilidad están las funciones de arquitectura de datos, el desarrollo de todos los modelos del banco, tanto regulatorios como los de negocio, y las funciones de gobierno y calidad de los datos. El equipo de Models and Data está compuesto principalmente de matemáticos, informáticos e ingenieros. El grupo Banco Santander es una entidad que, como saben todos ustedes, está muy comprometida con la educación superior a través de Santander Universidades y a través del Instituto Big Data de la Universidad Carlos III. Además, ha sido patrocinador del Congreso ICIA en 2019 y, en particular, Álvaro ha sido speaker en el Industry Day del mencionado Congreso. La segunda ponente industrial, a mi izquierda, Rocío Vega Martínez, es una joven incorporada al equipo de Reganosa, una empresa gallega. Está graduada en matemáticas por la Universidad de Oviedo, tiene un máster interuniversitario en matemática industrial y es doctora en matemática aplicada a la biomedicina. Con una especial sensibilidad a colaborar con la industria, durante su máster disfrutó de una beca de un año en una empresa del sector energético, mientras que en su doctorado colaboró con laboratorios, clínicas y centros de interés en el ámbito de la biomedicina para ver la aplicabilidad y viabilidad de los modelos matemáticos y de los resultados obtenidos. A principios de este año, se incorporó al equipo de Reganosa Servicios. Para aquellos que no conozcan esta empresa, Reganosa es una empresa del sector de la energía dedicada al transporte y regasificación de gas natural que está autorizada y designada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo como gestor de la red de transporte. Rocío participa en la puesta en marcha de su departamento de digitalización con el objetivo de desarrollar herramientas digitales que ayuden a mejorar la eficiencia energética. Reganosa es una compañía que lleva fomentando también la incorporación del conocimiento matemático desde las universidades desde el año 2011 y también ha participado como speaker, no Rocío, sino uno de sus compañeros en el Industry Day, dicían, 2019. Muchísimas gracias a los cuatro por estar hoy aquí y tener el placer de poder contar con vuestra opinión a lo largo de todo el debate. Bueno, para aquellos que no me conozcan, soy Peregrina Quintela, soy catedrática de matemática aplicada en la Universidad de Santiago. Mi área de investigación es el análisis matemático y la simulación numérica de problemas que surgen en el ámbito industrial y creo que las credenciales para estar hoy aquí es que he sido promotora y presidenta de la red española Matemática e Industria y promotora y directora del Instituto Tecnológico de Matemática Industrial. Actualmente presido la plataforma española de tecnologías de modelización, simulación y optimización en un entorno digital promovida por MAFIN, la red española, y soy vicepresidenta de la European Service Network on Mathematics for Industry and Innovation, UMAFIN. Todas ellas instituciones orientadas para promover la transferencia de conocimiento matemático a la industria. Y sin más presentaciones, porque lo importante es el debate, me gustaría explicar un poco cómo nos hemos planteado la organización del debate. Nos gustaría dividir la mesa principalmente en dos partes, una parte de diálogo entre los ponentes y una parte de diálogo con el público que nos parece muy importante que también nos aporte su punto de vista en el debate. Vamos a intentar que la mesa sea ágil, entonces vamos a prescindir de presentaciones digitales y tenemos 11 bloques de preguntas y en cada bloque los ponentes intentarán aportar sus puntos de vista en cada uno de ellos, contestando a las cuestiones que abre cada una de las reflexiones en cada uno de los bloques. En primer lugar, para motivar el debate, me gustaría decir que efectivamente los matemáticos estamos preocupados por promover la transferencia a la industria desde el ámbito de las matemáticas. Hay que decir que este problema no es solo del ámbito de las matemáticas. Diversos estudios efectivamente ponen de manifiesto que la debilidad del sistema español de ciencia, tecnología e innovación pues es la escasa, la debilidad principal que tiene es la escasa colaboración entre ciencia y empresa y al mismo tiempo también detectan que es una de las mayores oportunidades de progreso de nuestro tejido industrial entendiendo como tejido industrial no solo las industrias en sí mismas sino también empresas, hospitales, etcétera, administraciones en general. A esta conclusión ha llegado un estudio sobre transferencia de conocimiento y colaboración entre científicos y empresas en España que está llevando a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE que como saben es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor un objetivo estratégico para todos nosotros como ciudadanos. En este informe pues que además como tiene la visión de lo que está ocurriendo en otros países pues creo que es un informe bastante aquilatado a la realidad pues se ponen encima de la mesa los desequilibrios que presenta nuestro sistema que amenazan su sostenibilidad y limitan su contribución al bienestar económico y social. Así este informe incide pues en desequilibrios estructurales, geográficos, la falta de inversión en I más D la debilidad de las otris, de las estructuras de interfaz academia-industria de los incentivos a los investigadores vamos que es muy certero y como digo no es solo en el ámbito de las matemáticas sino en el ámbito general de la ciencia. También en un contexto general hay un informe del año 2018 realizado por la conferencia de rectores de las universidades españolas que se publicó como decía en 2018 y que incluye propuestas de mejoras y esto pues viene a mostrar una vez más que también esta es una preocupación de las universidades porque la tercera misión de las universidades es la transferencia de conocimiento y ya en el ámbito de las matemáticas ha habido iniciativas muy importantes tomadas desde la red estratégica de matemáticas que hoy lidera este workshop en el año 2019 en un estudio realizado por AFI se analizó el impacto socioeconómico de la investigación y la tecnología matemática en la empresa y por poner encima de la mesa algunos resultados decir que en ese estudio se vio que las actividades económicas con intensidad matemática representaron en España un 6% del empleo que es mucho menor que lo que representan otros países como por ejemplo Francia que es un 9% o el Reino Unido que también es un 9% tenemos por tanto un gap de tres puntos en ese ámbito en el ámbito de la aportación al valor agregado al valor económico agregado la aportación en España es del 10,1% en Francia del 15% y en el Reino Unido del 16% para poner en contexto las cifras hay que decir que en el Reino Unido esto equivale a 208.000 millones de euros por otra parte en España la productividad de las ramas económicas con alta intensidad matemática es un 50% superior a la media por tanto vemos que existe por un lado tanto en empleo como en aportación al Producto Interior Bruto existe una brecha entre el potencial que tiene la tecnología matemática que ya ha sido demostrado en países de nuestro entorno algo que como decía ayer José Luis Anserna pues debíamos de poner encima de la mesa cuál es la comparación entre lo que está sucediendo aquí y lo que sucede en nuestro entorno y el superar esta brecha permitiría sin duda pues una transformación del tejido productivo mejoraría la productividad su eficiencia y por tanto facilitaría la transformación a la era digital a mayores recientemente el Instituto Andaluz de Matemáticas ha hecho un estudio que también ha realizado AFI y ahí se ha demostrado que además el tejido con la parte del tejido productivo que es más intenso en el uso de las matemáticas pues ha sido más resiliente a la crisis de forma que en la crisis del año 2009-2013 la tasa de crecimiento medio anual en España fue negativa del menos 9,6% en el conjunto de actividades frente a un menos 2,3% en sectores con alta intensidad matemática mientras que en la crisis más reciente derivada de la pandemia 2019-20 se ha estipulado una caída del 7,9% en áreas globalmente mientras que en las áreas con fuerte intensidad matemática no hubo decrecimiento sino un leve crecimiento del 0,3% es decir, el gap es un 8,2% o sea que superar de nuevo esta brecha puede hacer un tejido productivo más resiliente a todo tipo de crisis pero claro, hay que tener en cuenta que esta brecha fue puesta de manifiesto en el año 2016 pero es que los países y los gobiernos de nuestro entorno están invirtiendo mucho para revertir esta situación por tanto, si no se hace nada pues la situación va a empeorar, va a mejorar o sea que ahí debemos de intentar aportar algunas ideas para revertir la situación no quiero olvidar porque a lo largo del debate también surgirá y es importante que se ha publicado en el año 2020 el libro blanco de las matemáticas una colaboración de la Fundación Ramón Areces y la Real Sociedad Matemática Española donde se ha realizado un análisis bastante exhaustivo para intentar hacer una reflexión que permita acometer mejoras en el desarrollo de las matemáticas como piedra esencial de la sociedad digital y del conocimiento entonces estos son un poco nuestro punto de partida y sin más vamos a comenzar con el propio debate entonces mis primeras preguntas a los ponentes de la mesa pretenden poner encima de la mesa la importancia de la transferencia en general y en particular de la procedente del ámbito de las matemáticas y de la ciencia de datos en sus instituciones entonces les preguntaría a los que proceden del mundo de la universidad cómo se percibe en las universidades la transferencia de conocimiento qué estrategia han establecido en sus grupos de investigación para favorecer esta actividad y cuáles son los mecanismos más usuales que utilizan estos grupos para realizar la conexión necesaria entre academia e industria y a los ponentes que proceden del ámbito industrial también la importancia que conceden sus instituciones a la transferencia que reciben de las universidades en general y en particular por supuesto a la que tendrá el debate de hoy las matemáticas y ciencia de datos y si en algún momento pues ya han llevado innovación apoyada en este tipo de tecnologías matemáticas y cuál es el grado de satisfacción que desde su empresa desde sus empresas perciben de estas colaboraciones es vuestro turno pues buenos días a todos en primer lugar también agradecer a la organización la invitación para participar en esta mesa y también a Peregrina por haber compartido con nosotros las cuestiones y la dinámica que íbamos a seguir y esperemos que esta discusión que vamos a establecer entre nosotros y que después os animamos a que participéis pues sea fructífera para todos a ver entiendo que la primera cuestión es bueno desde el punto de vista por ejemplo de la Universidad de Málaga cómo se ve la transferencia en el ámbito de las matemáticas y cuál es el nivel de transferencia en ese ámbito en mi universidad bueno pues en primer lugar ni qué decir tiene que la Universidad de Málaga como el resto de vuestras instituciones se muestra muy favorable a que los distintos grupos sean de matemáticas o de otras disciplinas pues establezcan relaciones con el ámbito industrial con otras instituciones y organismos con el fin de poder transferir todo el conocimiento que generamos a nivel académico a la sociedad luego eso está claro que la Universidad es la primera interesada y por supuesto la Universidad de Málaga no puede ser menos todas las universidades en especial la de Málaga pues tiene departamentos destinados a favorecer esa transferencia y ahí pues bueno ahí nos podemos encontrar con personal muy cualificado y muy interesado en hacer su trabajo o nos podemos encontrar con una persona que se cree que está en esa oficina como si fuera un personal de administración habitual quiero decir que en ese caso en este caso la Universidad de Málaga sí que tiene un equipo razonablemente receptivo a las peticiones que recibe por un lado desde los distintos grupos y desde el punto de vista industrial y sí que hay cierto se nota ese interés de favorecer la transferencia aún así bueno os puedo contar algunas de nuestras experiencias y siempre nos encontramos con problemas que están relacionados en el momento en que uno intenta firmar ya un convenio o contrato bueno pues los problemas legales que pueden aparecer que esa es otra barrera que también tenemos que vencer pero digamos en ese aspecto mi experiencia es razonablemente satisfactoria y espero que aquí en la sala pues tengáis algo o esa misma impresión no lo sé exactamente pero bueno es nuestra experiencia desde la Universidad de Málaga a ver qué hemos hecho nuestro grupo para intentar dinamizar la transferencia bueno pues en primer lugar creernos nosotros mismos porque si nosotros mismos no creemos que lo que hacemos tiene capacidad de transferencia hacia otros ámbitos pues difícilmente lo vamos a conseguir luego somos nosotros mismos los que tenemos que estar convencidos de que lo que hacemos tiene una utilidad más allá del ámbito académico es decir más allá de producir artículos con una determinada relevancia que puede estar muy bien para que tus colegas te inviten a un congreso o que seas una persona pues más o menos reputada en tu ámbito pero realmente nos tenemos que creer que esto que hacemos es realmente transferible y que tiene capacidad de transferencia y bueno pues en primer lugar estar abierto a cualquier iniciativa que salga a nivel nacional como por ejemplo Masi Plataforma es decir cualquier iniciativa Study Group cualquier iniciativa que surja pues bueno en primer lugar hay que participar estar ahí ser proactivo porque bueno se nos plantea y se nos da una herramienta pues vamos a usar luego ese tipo de 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 iniciativas pues yo creo que hay que utilizarlas y potenciarlas nuevamente eso entra dentro de la dinámica habitual de los grupos de investigación y a veces pues es una tarea más y a veces lo vemos como ahora me piden desde Masin que rellenemos tal plantilla o me piden desde la OTRI que por favor completemos bueno pues tenemos que verlo como realmente una tarea si estamos convencidos de la transferencia como una tarea a realizar porque bueno es una herramienta que se nos da para para poder obtener el resultado final que queremos que es transferir nuestros conocimientos pero luego hay otra parte muy importante y es salirse de nuestro estado de confort a ver si en nuestro caso por ejemplo que nuestras aportaciones fundamentalmente van en el ámbito de los flujos geofísicos solo participamos en conferencias del ámbito matemático donde contamos el último modelo que hemos desarrollado el último esquema eso está muy bien pero difícilmente los potenciales usuarios que pueden ser empresas organismos oficiales grupos interdisciplinares probablemente pues no llegue esa información entonces cuando digo salirnos de nuestro ámbito de confort significa ir a congresos por ejemplo que habitualmente no iríamos en nuestro caso fue así en el año 2009 pues dijimos bueno pues a ver qué tenemos que hacer pues ir a congresos de geofísica al european geofísical union al american geofísica y contar lo que intentar contar lo que hacemos y cuál es la sorpresa pues imaginaros alguien que está acostumbrado a hacer ponencias conferenciantes que puede ser una conferencia plenaria y de pronto te dice bueno pues con suerte pues ahí tienes un póster para contar lo que quieres entonces bueno sí vamos con un póster e intentamos contar lo que estamos haciendo y una vez que estamos allí pues se trata de difundir lo mejor posible nuestro trabajo entonces lo primero es salirse de tu ámbito e intentar proyectarte en otros campos y entonces ahí pues puedes encontrar pues que haya personas receptivas que vean potencial en lo que cuentas o simplemente no llegues pero también es es una fuente de alimentación muy importante de nuevos problemas y de nuevos y de nuevos retos pues cuando estás en congresos de un ámbito que no son puramente matemáticos a lo mejor lo que te das cuenta es que bueno tú estás enfocando tu modelo o tu estrategia en un determinado campo que te puede interesar en el ámbito de las matemáticas pero desde el punto de vista de las aplicaciones encuentras que es mucho más interesante otro aspecto que no te habías dado cuenta entonces eso es enriquecedor y al mismo tiempo es una fuente inagotable de nuevos problemas y nuevos retos ¿y qué otra cosa era la que me preguntaba y si no pues dejo bueno entonces dejo mi intervención y que hable Jesús hola buenos días muchas gracias peregrina es un placer estar en esta mesa con estos componentes lo primero que quería hacer era agradecer y felicitar a Luis y a Tarsio y a todo el comité científico y organizador por este evento pienso que es un evento histórico y que a partir de aquí pues hablaremos no sé cómo lo llamaremos pero el encuentro de Valladolid y si de aquí pues se deriva un documento con conclusiones con ideas que han salido pues seguramente será un documento de referencia en el futuro bien lo segundo quería decir es que yo estoy aquí como representante de la sociedad de estadística e investigación operativa hay en nuestra sociedad miembros que lo harían mejor en esta mesa porque tienen mucha más experiencia en transferencia de la que pueda tener yo pero precisamente por eso a mí me gustaría representar en esta mesa a la clase media la clase media de los que intentamos hacer algo de transferencia y lo que voy a hacer es hablar de mi libro voy a contar mi experiencia personal por si sirve de algo es una experiencia llena de fracasos y algunos éxitos llevo mucho tiempo muchos años intentando entrar en este mundo de la transferencia y confieso que no es nada sencillo creo que no descubro nada nuevo a los que estamos aquí no es nada sencillo por muchos motivos que irán saliendo a lo largo de esta mesa en algunas ocasiones hasta hemos comido de las migajas de los ingenieros estuve muchos años en una escuela de ingenieros y alguna vez me pasó algo de esto algún contrato de transferencia que me pasaron porque bueno pues ellos digamos que de alguna manera lo despreciaban como algo más colateral he estado informándome durante muchos años sobre la posibilidad de hacer una spin-off y antes de la crisis del 2008 2009 2010 las universidades daban grandes facilidades para montar una spin-off pero a partir de la crisis dejaron de dar por lo menos en mi ámbito yo estaba en Castilla-La Mancha dejaron de dar esas facilidades de modo que bueno me refiero a facilidades sobre todo económicas de financiación y demás de apoyo y de consejo y demás y que siempre siempre lo hemos tenido bueno al final no lo hice sí que he engañado a algunas personas que han montado una spin-off en concreto en Galicia y que funciona bastante bien tiene tiene gran éxito bien con todo esto pues hace cinco años me voy a la Universidad de Navarra una universidad privada en excedencia y allí pues una de las primeras cosas que hago es ir a hablar con el vicerector de docencia para decirle que pues tenemos que montar un máster de Big Data así se lo vendí pensando en ciencia de los datos y me dijo lo que suelen decir los vicerectores de docencia de todas las universidades mira aquí vienen todos los días profesores pidiendo que se monte su máster todos quieren montar su máster y todos vienen cargados de razones de por qué ese máster pues va a tener mucho éxito incluso va a ser muy rentable así que de momento hace un título propio y vemos el éxito que tiene hicimos hicimos el título propio y fue un éxito vicerector hemos tenido éxito en este podemos ya lanzar un máster no otro año más para comprobar que efectivamente esto no ha sido pues una luz de bengala hicimos otro año y fue un éxito y ya a partir de ahí pues ya nos dio el visto bueno para lanzar un máster nos pusimos a lanzar el máster ya es una cosa más seria ya empiezan las presiones una universidad privada por parte de gerencia para que bueno pues eso sea lo más rentable posible ¿en qué consistieron esas presiones? pues en llevarme el máster hacia la parte de negocio acercarlo a un MBA el planteamiento de un máster de ciencia de los datos puede ser muy distinto muy distinto si lo planteamos desde el ámbito de los negocios o si lo planteamos como yo quería hacer desde el plano más técnico más pues de dar una formación más científica y bueno pues yo me resistí todo lo que pude y pude bastante o sea que el máster creo que tiene una componente técnica importante no es un máster de especialización en matemáticas por supuesto nuestros alumnos son ingenieros matemáticos estadísticos algún físico y algunos pocos economistas resulta que una empresa grande conocida pues se interesa por nuestro máster le gusta el contenido de nuestro máster y pues bueno pues entra en contacto con nosotros para para enviarnos empleados de de esa empresa al máster pero no se queda todo ahí sino que ellos lo que quieren y lo resaltan bastante es colaborar con nosotros científicamente y hacer publicaciones científicas conjuntamente con los empleados de de esta empresa bueno esto ya claro a mí me parece especialmente interesante que tengan este este interés y empezamos con tesis industriales hemos empezado con siete tesis industriales el primer año yo tenía muchísimo miedo porque claro una tesis es una cosa muy seria es la cosa más seria que hay en una universidad y tenía miedo pues bueno de de los co-directores de tesis que nos fueran a enviar o de los propios doctorandos que nos fueran a enviar y también de encontrar en mi universidad el director adecuado para cada una de esas tesis bueno pues de momento todavía no hemos cerrado un año de existencia de estos doctorados pero ha sido un éxito rotundo porque es una empresa grande una empresa pionera en estos temas y los co-directores que nos han enviado tienen pues proceden del mundo académico por tanto es gente que sabe publicar y sabe lo que significa la investigación los propios doctorandos pues están muy motivados hay que tener en cuenta que la la empresa lo ofrece como un premio para ellos de hecho cuando les hablamos de las ayudas que existen y demás no 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 nosotros lo financiamos nosotros queremos que el doctorado lo hagan nuestros mejores empleados una formación que queremos instaurar y luego otra cosa pues muy interesante quizá más cercana a la transferencia es que les estamos supervisando casos de uso hasta 45 casos de uso en un año no es una supervisión semejante a la de una tesis o a la de un tfm es una supervisión más por encima ellos tienen ya su propio supervisor nuestra supervisión es más científica y lo que han resaltado después de la primera experiencia es el aporte teórico que nosotros les proporcionamos porque muchas veces es ahí donde falla en aplicar pues las herramientas estadísticas erróneamente con sus sesgos y demás y ahí es donde nosotros pues les estamos aportando bastante entonces bueno ya está yo quería contar un caso de fracaso éxito que puede yo creo que situar bien solamente decir que cuando estábamos negociando con esta empresa todo este contrato que no es un contrato menor pues yo hubo un momento en que me fui a hablar con la vicerectora de investigación que lo está llevando y le dije mira yo necesito un negociador a mí me comen a mí me comen o sea es que además cuando hay que negociar vienen otros que son los especialistas en la negociación entonces yo también lo necesito y me lo pusieron me pusieron un negociador que pues es asombroso lógicamente no es mi trabajo negociar y y pelear por aquí o por allá y bueno tenemos también en el instituto por cierto el instituto lo hemos creado gracias a a este convenio tenemos en el instituto un director de innovación que también es esencial es doctor ha estado trabajando mucho tiempo en la empresa privada como científico de datos entonces pues claro este es el que sentamos con las empresas en los las primeras fases él utiliza una palabra que a mí me gusta mucho que es aterrizar el proyecto desde que se inician las conversaciones con él con la empresa hasta que se aterriza el proyecto y entramos en juego los investigadores pues pues pasa tiempo hay un esfuerzo importante y esto hay que saber hacerlo también yo creo que a los académicos a veces pues eso nos supera un poco o sea que bueno creo que hay que invertir en este tipo de personal que no es exactamente investigador Álvaro por favor sí hola qué tal no sé si me oís bien perfecto bueno primero muchas gracias por la invitación y disculpad que no había podido asistir pero teníamos un evento en el banco y trayecto Valladolid Madrid que no llegaba así que nada a ver si no hay mucho problema que esté conectado en remoto bueno por nuestro lado la verdad es que a mí me gustaría ser bastante positivo porque ahora os doy un poquito más de detalle pero realmente el banco primero por necesidad porque es que todo el mundo de los datos y de las matemáticas es core para nosotros para nuestro negocio y os pondré algunos ejemplos y por otro lado porque de hecho ya tenemos lanzadas muchas iniciativas de relación con la universidad tanto a nivel de captación de talento que relacionaba un poco con el tema que hablabais antes de la formación de los másteres de Big Data y demás como con el desarrollo de proyectos de investigación donde colaboramos más formalmente en este caso con el Instituto de Carlos III de Big Data que de hecho lo hicimos yo creo fue de los primeros que se hicieron en España ya hace si no recuerdo 5 o 6 años donde complementamos esa captación de talento con el desarrollo de proyectos avanzados que a veces sacan en publicaciones como uno que hicimos que después os puedo poner en contexto entonces para nosotros bueno yo soy el responsable de datos y modelos no soy matemático soy ingeniero químico pero bueno realmente me siento más matemático que químico nunca he ejercido o sea que lo mío son las matemáticas pero no es que apueste yo por las matemáticas sino que el banco a nivel grupo y a nivel España tienen planes estratégicos de hecho para el desarrollo del talento en perfiles que de hecho hoy en las empresas son bastante escasos o sea nosotros podéis imaginar que nuestros empleados tradicionales posiblemente vinieran de empresariales de económicas de abogados por la parte legal y realmente te das cuenta de que si queremos ser competitivos pues a futuro pues el banco realmente tiene que apostar por otros perfiles o sea que son básicamente matemáticos informáticos ingenieros gente con habilidades analíticas muy muy avanzadas pero no solo la parte analítica y ahí quería también un poco detenerme porque me parece relevante o sea hay mucha distinción a veces en el mundo al menos en mi mundo y no sé si es ya de formación profesional entre el arquitecto de datos el analista de datos el usuario de negocio como perfiles muy estancos y nosotros por la parte de talento voy a empezar por la parte de talento después doy algún detalle de la parte de relación con el instituto lo que estamos haciendo de hecho son programas de formación a veces internos porque consideramos que el perfil que tenemos que tener hoy en el banco haciendo desarrollos es un mix o sea es un mix de una parte de arquitectura y tecnología al final hoy no puedes trabajar en la parte de datos y analítica sin saber de tecnología es un mix de precisamente analítica modelos y a lo mejor quizás más análisis estadístico o en la evolución que estamos yendo ahora hacia modelos más avanzados de machine learning e inteligencia artificial y no menor el perfil de la persona que no solo hace ese trabajo sino que es capaz de contarlo que alguna vez hacemos la broma de que no te falle el interface o sea no solo seas capaz de trabajar en esto sino que además cuando tengas que ir a negocio a presentarles tu estudio tu análisis tu modelo pues seas capaz de trasladar tus conclusiones y seas capaz de aportar al negocio lo que te están demandando os pongo ejemplos nosotros tenemos en el banco pues posiblemente más de 500 modelos en producción y somos un banco básicamente no data driven sino model driven pero al final todas las decisiones de riesgos bueno el 90% de las decisiones de riesgos las hacen los modelos el cálculo de las provisiones el cálculo del capital el control del fraude hasta temas muy avanzados de que estamos haciendo ahora con datos absolutamente dentro del Big Data digamos la VD la variedad bueno pues son core para nosotros o sea por ejemplo el departamento de riesgos no podría vivir sin modelos o sea el 90% de las decisiones básicamente son desarrollos matemáticos para un modelo que está en producción decidiendo todas las operaciones de financiación entonces la evolución que estamos viendo por la parte de talento es no tanto el perfil tradicional de gente que sepa modelizar o que sepa lanzar un modelo de regresión o que a lo mejor ahora está lanzando otro tipo de modelizaciones sino precisamente el complementar ese perfil matemático y el perfil analítico con un perfil más técnico y esto lía con todo el mundo el Big Data que es al final oye los bancos tenemos cada día más información la digitalización ha supuesto una brutalidad de información que tenemos a nuestra disposición tanto interna como externa por ejemplo nosotros cuando modelizamos empresas tradicionalmente pues tú tenías una base de datos interna donde tenía los datos de las empresas ahora lo que puedes hacer perfectamente es irte a la web de la empresa para primero entender a qué se dedica entonces este dato que es un dato al final que es la web de la empresa si eres capaz de categorizarlo segmentarlo y estructurarlo y meterlo en un modelo pues te puede venir a decir que esta empresa que trabaja en genética posiblemente tenga una política de riesgo diferente a otra empresa que trabaja en otro sector diferente entonces analizar una web descargarte ese dato y traducirlo a un modelo pues es una parte del talento que a nosotros realmente nos ha costado mucho conseguir y de hecho estamos optando en algunos casos por formación interna que damos mi equipo para que todas las personas que se incorporaran al banco tengan ese barniz y no solo por la parte de datos que insisto que es especialmente importante porque al final nosotros vivimos en una empresa de las que más datos puede manejar en España sino también por la propia parte de desarrollo de modelos y ahí sí que es verdad que bueno tradicionalmente hemos tenido un talento muy formado en el desarrollo de modelos y ahora sí que es verdad que estamos evolucionando y esto liga también con la colaboración con la universidad a otro tipo de análisis mucho más avanzados para los que a veces las empresas no tenemos esos perfiles por ejemplo ahora estamos viendo algoritmos para traducir voz a texto con algoritmos de inteligencia artificial de deep learning y como eso nos podría solventar mucho de los problemas o mucho de la ineficiencia que tenemos hoy dentro de nuestros procesos bueno pues a lo mejor ese es un desarrollo que nosotros no vamos a hacer internamente y en este caso con la universidad pues montamos un acuerdo de colaboración y posiblemente incluso ligado a fondos europeos o a proyectos donde potencialmente puedan entrar pymes para que con un desarrollo conjunto podamos tanto mejorar nuestros procesos internos como dar un mejor servicio a los clientes y que sea un win-win para todos y por tanto también para la universidad que posiblemente acabe publicando algún artículo ya lo hicimos hace unos años un artículo por ejemplo un análisis de redes donde analizábamos todas las relaciones entre clientes del banco que acabó en un artículo que publicó la universidad y que a nosotros nos sirvió para mejorar en bastantes puntos predictivos el Gini de los módulos de riesgos entonces yo como primer mensaje veo como dos líneas una más por la parte de formación y talento donde la universidad obviamente nos tiene que ayudar a conseguir transformar nuestra plantilla digamos y capturar ese talento que insisto que hoy es muy escaso y que se subastan las empresas de hecho tenemos a veces hasta ciertos problemas en oye pues hemos estado formando gente y es que se lo subastan en las empresas en España porque es un talento muy cotizado entonces esa línea yo la veo crítica tener esa formación y que la universidad nos apoye por ahí y obviamente la otra línea también es decir nosotros nunca vamos a tener capacidad de hacer desarrollos avanzados en nuestro BAU de alta innovación y ahí donde creo que nos aporta mucho la universidad también mi sensación con esos proyectos para que tengan éxito y que las empresas apostemos por esta colaboración pues yo creo que hay varios ejes que tener en cuenta o sea uno de impacto en negocio o sea nosotros al final negocio en el término amplio no solo negocio ganar dinero sino negocio yo que sé hablabais de clima pues es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo oye pues como podemos entender mejor el impacto en el clima y como podemos colaborar con la sociedad es decir no penséis solo negocio en como voy a ganar más dinero mañana sino como puedo mejorar la gestión del talento como puedo mejorar la gestión de los riesgos como puedo obviamente vender más como puedo en todas las líneas más amplias digamos si ese proyecto no tiene ese sentido de negocio pues obviamente académicamente puede ser muy interesante pero a nosotros nos cuesta mucho defenderlo internamente otro eje muy importante suele ser el timing es decir yo se lo digo también a los equipos lo óptimo es enemigo de lo bueno entonces yo entiendo que a veces académicamente puede ser un poco incompletos ciertos análisis ciertos estudios ciertos proyectos pero que a nosotros una fase 1 de un proyecto nos puede dar una ventaja competitiva brutal y a lo mejor es un proyecto que académicamente no resulta del todo completo entonces ese calibrar entre tener entregables a corto para que tengamos beneficios reales versus tener a lo mejor un roadmap un poco más estratégico es importante porque si no los proyectos se pueden eternizar y digamos nuestros ciclos de desarrollo pues son bastante cortos y en estos tipos de proyectos también obviamente el abordar lo que os decía antes o sea temas que no podemos abordar internamente y donde yo personalmente pienso que la consultoría tampoco aporta y donde sí que vemos que el talento está en la universidad y donde nos podéis apoyar mucho las empresas privadas y los mejores ejemplos son por ejemplo ahora todos los temas de deep learning yo todos los grandes expertos que estoy viendo no están precisamente en consultoras están en dos o tres universidades españolas y tenemos mucho apetito en lanzar proyectos de colaboración para aprender y para optimizar nuestros procesos usando estos nuevos algoritmos que están a nuestra disposición entonces también os digo como resumen mi sensación en cualquier caso eso es que sí que yo veo personalmente una integración muy alta entre el banco y la universidad sí que tenemos unos perfiles cada día más analíticos en el banco no solo conmigo sino yo tengo un área un poco de excelencia centro de excelencia digamos pero también el resto de áreas del banco y obviamente todo todo es mejorable pero por ejemplo la alta dirección está súper involucrada en esto hay planes de cultura hay un eje muy importante que también considero muy importante que es sensibilizar y conseguir de hecho yo tengo ahora un plan de formación específico donde yo doy sesiones a la alta dirección del banco para aportarles esta visión del dato y de la analítica dentro de sus negocios y una vez que esta alta dirección está sensibilizada yo creo que la colaboración en este tipo de proyectos con la universidad es mucho más sencilla hay un cambio cultural también relevante que a veces lo resumimos en una frase que es que lo que no es métrica es opinática pues si no tienes datos lo que tienes es una opinión más que otra y que no tiene mayor valor que otra entonces si hacemos esa transformación cultural pues será un paso muy grande de hecho estamos en ello y obviamente con el apoyo de la universidad muchas gracias Álvaro primero quería empezar agradeciendo a los organizadores por pensar en esta mesa redonda me parece algo esencial e importante hablar así como las conclusiones que indicaba antes Peregrina al comité científico por invitarme a partir de aquí que vamos estoy encantadísima de poder compartir mesa con todos vosotros y por la presentación es lo primero que quería decir y me gustaría un poco seguir las líneas algunas de las líneas que se han hablado en esta mesa me parece importante recalcar el sentido del esfuerzo que indicaba antes Manuel eso es importante tanto desde la universidad como desde la industria es algo que tenemos que tener en cuenta si queremos hablar de transferencia transferencia sobre todo de conocimiento matemático a empresa es algo que desde las dos partes tenemos que esforzarnos por comunicar que me parece que es una de las palabras que debería de salir y deberíamos de discutir un poquito también también bueno haré referencias luego lo que decía Álvaro aprovechando desde Reganosa quizás no me gustaría mucho hablar de nuestro caso particular lo pondré pues como caso de éxito que precisamente me parece que es una buena estrategia para empezar a hablar de transferencia que las propias industrias que hemos tenido casos de éxito de investigación matemática y de voy a hablar de matemáticas como ciencia de datos que divulguemos nuestros casos de éxito es decir que contemos nuestra experiencia de qué nos ha servido por qué y intentar incentivar a otras industrias a que aporten e inviertan estas cosas nosotros como decía antes Peregrina llevamos invirtiendo en investigación desde hace más de 10 años porque surgió un problema empresarial o sea bueno Reganosa se dedica a la distribución también de bueno distribución inyecta gas por en este caso imaginemos ese ferrol desde Mugardos y tenían un problema muy simple que es que no sabían hasta dónde iba el gas o sea es así de simple por la red de gasoductos pues empezaron pues fueron ellos buscando a las universidades a ver qué estaba pasando y en este caso centros de investigación como puede ser ITMATI fueron los que dijeron vale pues tenemos una solución entonces ese tipo de propuestas de proyectos yo creo que también por parte de la empresa somos los que tenemos que incentivar de decir podemos tener proyectos que sean retos a nivel académico y que necesitamos como bien decía Álvaro antes un conocimiento un poco más especializado para para ayudar a resolverlos entonces tenemos que hacer pues es un esfuerzo de intentar comunicar qué es lo que necesitamos y evaluar significa un reto para la comunidad científica en este aspecto pues nuestra experiencia con ese desarrollo fue buenísima que también quería poner un poco el punto positivo a esta transferencia de conocimiento matemática empresa fue muy positiva se desarrolla un software que aborda problemas complejos de simulación y optimización de redes Reganosa junto con ITMAT recibieron un premio por la transferencia de conocimiento a empresa por ello y gracias a eso pues se ha visto que invertiría en matemáticas aunque también hablamos de timing sí es cierto que las empresas a lo mejor nos requieren que los proyectos se hagan en un timing distinto pero también yo creo que cada vez las empresas somos más conscientes de que a veces si queremos desarrollar algo que sea sólido y que sea robusto porque también estamos hablando de eso y en las matemáticas son palabras que tenemos que empezar a utilizar e intentar trasladar que sí que desarrollamos modelos pero que estos tienen que ser también evaluados y que puede haber varias líneas que no son incompatibles y que hay veces que ciertos desarrollos requieren más tiempo para llegar a una solución que sea mejor entonces también intentar transmitir los distintos tipos de problemas o investigación que se lleve y hablo de investigación y no hablo solo de data science hablo también de investigación pues a lo mejor de otro tipo de investigación que quizás no nos estemos planteando que las empresas necesiten porque a veces hay desconocimiento sobre lo que se puede hacer desde las matemáticas de las industrias pero casos como este que os contaba han permitido que en este caso Reganosa haya visto que las matemáticas sirven para crear líneas de negocio y que por ejemplo este software llevó un desarrollo amplio de años que ahora está sirviendo para dar servicios en la propia empresa y vamos ha servido para la Unión Europea a proponer que las tarifas estaban más calculadas es decir ha servido la empresa para mostrar esto y a lo mejor pues en un año no se hubiese desarrollado algo así esto ha permitido que en el caso de Reganosa haya apostado por empezar un equipo de digitalización interno es decir un equipo que además de lograr comunicarse que es lo que decíamos con centros de investigación con universidades desarrolle internamente modelos y herramientas digitales en nuestro caso más orientadas a la eficiencia energética pero con la filosofía de que queremos un conocimiento matemáticas fuerte he intentado utilizarlo en la industria que creemos que pues eso que hay muchos proyectos que se pueden sugerir y que tienen que suponen un reto además de incorporar este equipo que empezamos en enero empezamos hace poquito formado principalmente por matemáticos y físicos e ingenieros y este equipo se ha dedicado a desarrollar estas herramientas a desarrollar los modelos seguimos trabajando con centros de investigación para ello también busca intentar crear ese entorno o participar en sitios así porque también es importante que nosotros conozcamos qué se está haciendo en las líneas de investigación que promueven ciertos grupos de universidad o ciertos centros es importante que logramos abstraer de muchas de las presentaciones que se han hecho aquí de bueno estamos desarrollando esto estamos evaluando esto a cómo podríamos aplicar las propias empresas eso y a lo mejor también porque no siempre hablamos de transferencia de conocimientos de contratos como yo necesito esto voy a buscar esto a lo mejor también podemos plantearnos el hay un grupo haciendo esto igual me interesa invertir en ese grupo aunque yo ahora como empresa no le vea un proyecto de decir vale pues necesito un algoritmo de proyección de no sé qué para dentro de un mes sino que me interesa invertir en ese conocimiento me interesa invertir que eso se desarrolle porque veo que a futuro va a ser útil entonces yo quería casi concluir aquí porque me parece que se va a enriquecer más el debate si vamos hablando todos pero como mensaje ahora me gustaría eso decir que la conexión entre la matemática y la industria yo creo que está creciendo y que tenemos la labor desde las dos partes para intentar comunicar qué queremos cómo lo queremos hacer y a interiorizar que tenemos que hacer un esfuerzo para conseguirlo gracias muchísimas gracias a los cuatro vamos a continuar con el debate arrancando un poquito con la intervención que nos comentaba Álvaro sobre la importancia que tiene para ellos la captación de talento porque efectivamente una forma de transferencia es que los egresados de nuestros grados de nuestros másteres y de nuestros doctorados pues se incorporen al mundo de la empresa ellos son nuestros mejores embajadores en el futuro y por tanto serán los que retroalimentarán la conexión entre las matemáticas y la empresa entonces mi pregunta es en este momento creéis que nuestros estudios nuestros títulos de grado máster tienen una conexión suficiente con el mundo de la empresa con las necesidades que tiene la empresa ¿qué espera la empresa cuando incorpora a nuevos licenciados graduados desde nuestro ámbito? ¿deberíamos de adaptar los títulos o como decía ayer en la mesa de ayer mejor incorporar que los profesores de forma personal digamos por iniciativa propia incorporen algunos ejemplos en ese sentido sí que hay iniciativas digamos complementarias a los grados como pueden ser las modeling week que por cierto se celebra una hora próximamente los study groups efectivamente las iniciativas de doctorados industriales que comentaba Jesús hace un momento pero deberíamos hacer algo más establecido algo más como iniciativa institucional para acercar los títulos a las necesidades de la empresa y ahora ya es una pregunta abierta a todos pues comienzo nuevamente yo a ver con respecto a la formación y quedamos a nuestros egresados pensando fundamentalmente en nuestra titulación en matemáticas o matemáticas y estadística a ver yo creo que la cosa va por barrios en el sentido de que bueno pues si miramos la oferta que nos encontramos en nuestro en España en el panorama nacional pues por supuesto nos vamos a encontrar pues másteres industriales títulos propios que están muy orientados hacia la transferencia y hacia el mundo industrial entonces bueno pues aquí concretamente Jesús nos ha contado ante un ejemplo bueno está también el máster de ingeniería matemática y muchos otros que están montados y donde pues de forma natural pues se unen y se combinan el ámbito académico con el ámbito privado grandes empresas empresas de corte más mediano y eso de alguna manera yo creo que intenta mejorar la formación o dar una formación adicional a nuestros graduados en matemáticas en cuanto a cambiar la estructura del grado a ver yo creo que eso es complicado ¿no? porque tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta las distintas disciplinas que intervienen en matemáticas y bueno pues ahí podemos encontrarnos con diferentes diferentes ideas e incluso necesidades a la hora de decir bueno pues ¿qué es lo que debe saber un graduado en matemáticas? entonces nos encontramos con un nos podemos encontrar con personas que son con un perfil más clásico que opinan pues que tiene una que tiene que tener una formación sólida y básica en las distintas disciplinas y personas a lo mejor más como podía ser mi caso que quizás creo que podíamos orientarlo más hacia el ámbito hacia el ámbito de las aplicaciones en cualquier caso yo creo que que la titulación o el grado de matemáticas estadísticas yo creo que que da una formación básica para que en teoría deberíamos preparar nuestros alumnos para abordar retos y resolver problemas independientemente de las técnicas que se manejen entonces a mí sí que me parece una buena idea por ejemplo lo que comentaba ayer Jesús de que en distintas asignaturas en distintos ámbitos pues que intentemos acercar lo que estamos explicando a problemas y a tecnologías pues que los alumnos pues oyen es decir que es razonable pues contar pues digamos o acercarnos someramente a lo que sería una red neuronal en distintas asignaturas y podemos contar y podemos contar si no en profundidad de forma más somera pues pues algunas de las aplicaciones que pueden que pueden ser interesantes en el ámbito industrial y privado yo creo que insistir sobre todo en las asignaturas más de corte aplicado como podían ser en nuestro caso asignaturas más de corte estadística optimización investigación operativa análisis numérico por supuesto que la formación básica es muy importante pero orientar y comentar en nuestras asignaturas las distintas aplicaciones las distintas herramientas que estamos desarrollando con idea de que los alumnos pues reciban poco a poco esa esa información ahora cambiar y estructurar el grado así de forma radical lo veo difícil o por no decir imposible entonces yo creo que es mucho más interesante el ofrecer másteres y títulos propios cursos orientados hacia esa necesidad buscando por supuesto no tiene ningún sentido montar probablemente un título orientado hacia la empresa en Big Data si no participa en ella no creo que pueda tener ningún sentido montar un máster industrial si entre las personas que van si entre digamos los distintos organismos que van a gestionar ese máster no hay empresa probablemente lo podemos montar pero no tenga ningún valor añadido y será otro máster más que nos sirva justamente para acercar empresa y el ámbito académico sí quería conectando un poco con lo que decía la Manuel es verdad que cambiar radicalmente el grado no lo veo sino que quizás podríamos pensar que cuando estudias matemáticas se habla de la abstracción entonces en ese sentido quizás una tarea que se podría proponer en un grado es precisamente abstraerse y decir vale estoy estudiando este teorema estoy estudiando esto y estoy viendo este problema en estadística métodos numéricos o ecuaciones diferenciales a mí me sirve todo es decir y qué significa esto o qué le podría buscar estos ejercicios que hay de foro empleo hay empresas que están aquí por qué no hacemos algo tipo los grupos de investigación una semana explican a los estudiantes de matemáticas estoy investigando en esto de una forma muy divulgativa que se entienda que se puede comunicar incluso a la sociedad que se sepa lo que se está haciendo en todos los propios estudiantes aunque el grado sea el mismo que yo creo que desde mi experiencia en las empresas precisamente se busca esa forma de pensar de los matemáticos esa estructura esa base esa solidez entonces cambiar eso quizás no tiene sentido si te quieres especializar hay máster que como tú decías trabajan un poco en eso pero quizás deberíamos de dar una vuelta de mientras se está estudiando el grado vamos a hablar de investigación vamos a ver investigación aplicada a la propia universidad que también se ha comentado la dificultad que está habiendo últimamente a lo mejor que la gente se quede en la universidad y también aplicada a empresa a lo que sea porque muchas veces desde la empresa también interesa que vengan perfiles con alto conocimiento y expertise que hayan pasado por la universidad y tengan esa formación entonces yo creo que se pueden plantear otras vías de mejorar esta transferencia desde los estudios de grado y por la parte de las empresas yo creo que es lo que decía que se busca esta solidez de los matemáticos de afrontar cualquier problema de una manera un poco abstracta que tú te puedes plantear cualquier cosa y te venga lo que te venga más o menos lo sepas traducir a tu lenguaje que al fin y al cabo es el lenguaje que hablamos y proponer soluciones y luego a partir de ahí resolver que tenemos que también ponernos en valor que nos dedicamos a eso entonces para la empresa eso es muy importante que seamos capaces de que te venga un día con una cosa y otro día con otra y tú tengas una respuesta para decir mira podría hacer esto y somos también capaces de evaluar los tiempos recursos y modelos que podemos hacer porque quizás aquí debería decir que al menos por ejemplo yo como matemática aunque vayas a hacer un máster luego es una empresa y te falta el lenguaje pues lo que decía un poco antes Álvaro también que si los tiempos que si no sé qué desarrollo de proyectos quizás eso te falta un poco pero te lo puedes encontrar si necesitas cualquier formación ahí te lo puedes encontrar en otras vías así que yo creo que aquí nos deberíamos de preocupar eso como intentamos motivar esa transferencia y que los propios matemáticos logremos contar lo que estamos haciendo que al final si logramos contarlo estamos haciendo una cantidad de problemas tan interesantes como los que han surgido en esta conferencia que vamos a acabar llegando a las industrias creo que tiene Álvaro la mano si me permitís a ver yo creo por la parte de formación por un lado hay una inflación de másters de gente que viene sin bases y sin un conocimiento robusto que yo creo que eso a mí me molesta bastante es muy necesario mantener esas bases robustas que da la universidad y no tener una persona que empiece a hablar de deep learning sin saber lo que es una regresión logística es decir es que no has entendido nada primero deberías tener unas bases y esas bases obviamente no hay que cambiarlas la universidad está especialmente bien preparada para formar de esa forma un conocimiento robusto estable y que más allá de cómo cambien los problemas tú tengas una formación básica que yo por ejemplo en los másters no veo y a mí eso es un filtro que suelo hacer porque mucha gente que habla muy por encima de las cosas y realmente no conoce en detalle y no te puedes meter a hacer modelos y hacer analítica sin haber pasado primero por esa parte inicial el tema de las bases claramente la universidad tiene que seguir dando unas bases muy troncales para tener un conocimiento robusto y que después si aparte te especializas en un máster perfecto pero eso no hay que perderlo y hoy está pasando creo que casi a veces lo contrario te llega gente con el conocimiento de moda pero que le faltan esas bases eso por un lado después lo que sí que a mí me pasa personalmente yo estudié como os he dicho ingeniería química no estudié matemáticas pero he ido posteriormente leyendo metiéndome leyendo muchos artículos muchas literatura literatura científica y lo que sí que veo es que es un mundo tan cambiante que al final tienes que como decimos aquí aprender aprender o sea tampoco existe una formación que digas oye mira ya he hecho yo esta especialización y mira que bien porque ahora voy a estar 10 años en esta empresa triunfando no porque lo que sabías hace 4 años hoy ya no vale entonces sí que hay un eje de la formación que es la autoformación y la autoexigencia de que la persona que quiera trabajar en este sector tiene que estar continuamente metida en esto a lo mejor yo me meto yo no sé me leo artículos científicos estoy en blogs tecnológicos estoy en tal pero yo a veces es el propio alumno el propio trabajador el que tiene que asumir esa tarea de autoformarse y estar continuamente en reinvención porque si no el mundo va muy rápido y te quedas obsoleto muy rápido y los programas y la formación que se pueda plantear de una forma más estructural nunca va a ir a ese ritmo al que está cambiando por ejemplo la tecnología y un tercer eje que también quería comentar por la parte de formaciones que sí que creo que cada día es más importante dotar de una un perfil tecnológico más avanzado a los estudiantes o sea más allá de que la tecnología cambie yo sí que he hecho en falta a veces que las personas que se incorporan pues no sean solo analíticos sino que también sean capaces de entender la tecnología entender lo que es una web entender lo que es una aplicación móvil cómo son los logs o sea porque sea el mundo en el que vivimos entonces a día de hoy no puedes trabajar haciendo modelos sin conocer esa parte y es especialmente importante porque realmente los cambios diferenciales que estamos haciendo las empresas es precisamente por el uso de ese tipo de datos que históricamente no manejábamos por el ir a cloud por el tener unos nuevos servicios que no teníamos hace unos años disponibles y entonces obviamente la regresión logística la seguiremos usando porque además es fantástica y gran parte de nuestros modelos están basados en modelos de regresión logística y nunca vamos a hacer temas de deal learning primero porque a lo mejor en muchos de los programas no son diferenciales y además porque tenemos en nuestro caso por ejemplo tenemos un regulador que además nos exige que cada modelo tenga una serie de restricciones de transparencia y demás que no te dan esos modelos y si te dan por ejemplo una logística pero más allá de esa parte analítica que insisto que nosotros seguimos muy pegados a unas bases estadísticas más tradicionales así que creo que complementar con un perfil más tecnológico es muy importante y eso sí que lo suelo echar en falta entonces bueno era un poco el comentario que os quería hacer solamente tres ideas rápidas una respecto a los grados ahora mismo en España tenemos el grado en matemáticas el grado en estadística y están surgiendo en muchos sitios los grados en ciencia de los datos y se habla ya de grados en inteligencia artificial no sé si hay alguno en marcha yo creo que esto merece una reflexión por parte de la comunidad matemática en concreto creo que valdría la pena que expertos y gente con experiencia de años y gente también joven pudiera sentarse y bueno y pensar sobre esto porque bueno creo que algunas ideas han salido que son muy aprovechables también he dicho gente con experiencia gente de la industria de la empresa también debería estar ahí y darle una vuelta a este a este tema los máster pues sí estoy de acuerdo con vosotros el problema de los máster en España empezando por aquellos que son profesionalizantes y que tienen una exigencia muy estricta de los que pueden entrar como es por ejemplo el máster en ingeniería industrial que solamente pueden entrar los que han hecho los grados correspondientes pues tiene el gran problema de que cada uno viene de un sitio distinto porque unos son mecánicos otros son electrónicos otros son electricidad y al final pues efectivamente el background de los que entran en los máster en general hace complejo pues que se pueda dar una formación profunda en un máster pero si es verdad que da unas ideas que te pone en un mundo te hace ver desde arriba pues bueno un mundo importante para el desarrollo profesional y en ese sentido pues me parece que es importantísimo se ha comentado aquí más o menos que los máster pues tienen una parte muy interesante que es el trabajo fin de máster que puede desarrollarse en el ámbito de una empresa y eso puede ser una formación muy importante muy importante y muy concreta y muy específica y muy de poner los pies en la tierra y también motivo muchas veces de profundizar en algunos en algunos temas que a lo mejor por bueno por el tiempo limitado de un máster o por la formación limitada pues no se puede no se puede hacer y luego en tercer lugar me gustaría resaltar que y es parte de la transferencia de conocimiento el que las universidades se impliquen en seguir formando una formación continua de los de los empleados en bueno las diversas empresas se utiliza el término a veces de programa sin company ¿no? adaptados y hechos a medida para para un determinado entorno para una empresa para un grupo para un servicio y creo que que es algo donde la universidad puede y nosotros en concreto que nos cuesta tanto entrar en el mundo de la transferencia en investigación pues ahí tenemos yo creo que un campo donde donde se puede hacer mucho ¿no? por la empresa privada muchas gracias dado que hablaba Álvaro de que bueno que hay inflación de másteres y que algunos bueno pues es cuestionable pues la formación o la calidad ¿no? el gran número que hay y que un ámbito de la transferencia muy importante por supuesto es la entrega de productos a la empresa es decir bajo contrato o bajo proyectos de investigación productos que en muchas ocasiones pues es la firma de un contrato entre una institución académica una institución empresarial y en buen número de ocasiones la institución empresarial digamos que no tiene capacidad para hacer una evaluación previa de cómo funciona ese entregable que se le da ese software y mi pregunta es deberíamos de intentar poner en marcha un sistema de certificación acreditación del software que estamos desarrollando en las universidades y centros de conocimiento y entregamos al mundo de la empresa porque cuando la empresa sobre todo en el caso de pequeñas y medianas pues apuesta por hacer un contrato de transferencia por ejemplo y lo quieren meter en sus procesos pues claro está arriesgando a tener un fracaso entonces cómo podemos de alguna forma sembrar un clima de confianza con la empresa para que de alguna ese producto de algún modo lo pueda incorporar en sus procesos bueno esto ha pasado incluso con grandes empresas o sea que recientemente lo hemos visto pues en el despegue de un avión que el software estaba interpretando que estaba a una distancia del suelo tomó una decisión que era errónea y ya no se pudo modificarla entonces cómo se puede acreditar esto en particular Jesús tú que estás ahí en AENOR que es un sistema de acreditación de verificación de normas ISO porque realmente cuando tú pones en marcha pues un intercambiador de calor pues para instalarlo en un buque o para instalarlo en determinado en determinada estructura tienes que pasar unas normas ISO entonces con el software debería pasarnos lo mismo sería muy deseable sería muy deseable desarrollar algún sistema de acreditación yo lo veo muy difícil muy difícil muy difícil los ingenieros han tenido siempre el sistema de los visados de los proyectos a partir de los colegios profesionales hubo un momento en que esto se hizo innecesario por ley y se hundieron los colegios se hundieron quiero decir económicamente yo me esto me pilló siendo director de la escuela de ingenieros industriales y lo viví si no estuviéramos grabando lo diría exactamente como pero entonces claro un sistema de acreditación que pueda hacer pues una sociedad por ejemplo pues es difícil es difícil no sabría yo decir las normas ISO que son las que hace AENOR o traduce AENOR pues bueno tienen sus limitaciones también precisamente uno de los contratos en los que trabajamos pues era poner una de las normas ISO pues era hacer el análisis estadístico correspondiente y claro cuando les dijimos bueno pero con estos datos que nos dais este análisis no se debería hacer se debería hacer y nos dijeron la norma ISO no no innovéis nada aplicad la norma ISO que es lo que está aprobado y ya está ¿no? entonces no sé son sistemas en los que yo tengo bastante duda ¿no? de su funcionamiento más allá pues en fin de que podamos dar una buena formación y que y que al final los que desarrollen esto y en la empresa la empresa también puede tener su propia sistema de de acreditación de certificación ya decía antes que una de las cosas que hacemos con esta empresa que es el BBVA no lo he dicho pero tampoco hay ningún problema esa supervisión de casos de uso o sea de alguna manera nosotros le estamos dando como una acreditación académica o sea no les estamos diciendo hay que hacer esto 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 sino ellos nos vienen nos dicen estamos haciendo esto tal y nosotros decimos bueno esto no debería hacerse así aquí deberíais comprobar estas hipótesis aquí deberíais probar con este otro modelo etcétera y bueno de alguna manera es una acreditación que a ellos les viene muy bien y que agradecen muchísimo yo por la parte de certificación de software me parece súper interesante el tema os pongo además experiencias en primera persona en mi relación diaria con tecnología relación muy buena por cierto y muy ágil a ver cada banco cada empresa va a tener unos circuitos productivos bastante diferentes bastante a ver para una persona que no los conoce pueden ser largos que no son ágiles y demás pero porque hay que meter muchísimos controles cada vez que despliegas un software de ciberseguridad de robustez de que no se te va a quedar el servicio de que no dejes a los clientes sin poder operar o sea son temas absolutamente críticos y ese gobierno interno pues entiendo que cada empresa tendrá el suyo y es muy difícil de estandarizar un software de forma que certifiques que esto en tu gobierno va a entrar como software válido pero hay un punto que liga un poco con lo que os decía antes del perfil un poco más programador y no tan analítico que es tradicionalmente el mundo analítico sobre todo pensando en la puesta en producción de modelos de sistemas inteligentes digamos que es un poco lo que queremos hacer a todas las empresas no solo es tener una inteligencia analítica en el back sino tenerla disponible en el front para que el cliente se pueda beneficiar de ella en ese circuito productivo nosotros personalmente el haber pasado de tecnologías más tradicionales de SQL tecnologías OR por ejemplo para el desarrollo de modelos a todo el mundo Python que esto puede sonar a que está de moda pero a nosotros realmente nos ha cambiado la forma de productivizar es decir tú con desarrollos tradicionales le entregabas a tu equipo de tecnología un desarrollo que tenían que básicamente volver a hacer de cero imaginaos como trabajábamos los bancos pues en COBOL pantalla negra una programación bastante hostil y visualizar un modelo avanzado en COBOL trabajando tal te podía llevar más tiempo la productivización que todo el desarrollo analítico que hubieras hecho sin embargo cuando empiezas a hablar de Python y de estas nuevas tecnologías el circuito analítico y el productivo están bastante cerca entonces el propio analista que desarrolla estando muy pegado al equipo de tecnología es capaz casi de poner su software en producción en mi caso por ejemplo una persona del equipo que es analista al final pone en producción en la app móvil de los clientes un tema relacionado con el clima que si sois clientes del banco lo veréis en no demasiado tiempo no puedo decir mucho más entonces ese desarrollo que va a haber en el móvil al cliente que es un desarrollo analítico muy potente lo ha hecho un analista y la productivización tecnológica ha sido absolutamente menor porque hablamos el mismo idioma y esto tradicionalmente no pasaba vivimos en dos mundos tan diferentes que la tecnología tenía que empezar de cero y al final el tiempo de despliegue y desarrollo de los proyectos era el doble el triple y a mí personalmente esto nos ha cambiado la forma de trabajar y insisto no es tanto de certificar software sino de cómo desarrollar tu software analítico y una vez que tienes una serie de pautas y estándares el traspaso de ese software es muy sencillo Gracias Álvaro Si me permitís voy a coger los dos hilos que no sabes si por una parte hombre claro que estaría bien que una persona de matemáticas pudiese entrar a una empresa y supiese lo que es una web y lo que es el log pero si antes al principio me gustaría aquí entrar un poco en debate si antes al principio estábamos diciendo que en los contratos de transferencia los ingenieros se metían quizás no deberíamos de pensar que un matemático o un data science no tiene por qué saber programar una web es decir dependerá de cada persona la experiencia que quiera y la formación que quiera continuar no sé yo lo entiendo si en cada estudia matemáticas que se meta en un máster que tenga que ver más con ingeniería de datos y adquiera ese conocimiento pero me parece que es de las empresas también tenemos que ser conscientes de que si pides un matemático ser matemático a lo mejor está especializado en ciertas áreas de las matemáticas y a lo mejor no te sale el programa en la web quizás nosotros desde las empresas si te interesa que una persona además de matemático haga otro tipo de roles habrá que formar a esa persona y yo creo que esto lo encadena un poco con la certificación de software creo que nos podemos aprovechar bueno nos podemos os podéis aprovechar desde las empresas de esa parte es decir si se desarrolla un software o modelo desde la parte de la universidad y se necesita que nosotros tengamos ciertas certificaciones cierta seguridad de qué pasa con ese código por detrás porque necesitamos poner donde lo tengamos que poner yo creo que nosotros se puede poner a vuestra disposición otro tipo de herramientas pues alguien especializado en que haga eso o otro tipo de profesionales que se dediquen un poco más a esta parte yo creo que nos deberíamos de centrar en exponer qué podemos hacer no mezclarnos de nosotros desarrollamos una web sino nosotros somos capaces de hacer el modelo y de pensarlo nosotros estamos por ejemplo con casos en los que aun siendo matemáticos pues a lo mejor no somos de un área específica y estamos ahora mismo tratando de desarrollar modificar e implementar nuevos modelos y estamos justamente un poco lo que decíais antes pues seguramente contactemos con grupos de investigación que hagan ese tipo de modelos para que verifiquen si conceptualmente el modelo está bien que yo creo que ahí es donde las universidades nos podéis dar un apoyo muy fuerte porque estamos haciendo cosas y necesitamos que desde vuestra experiencia que lleváis pues investigando los grupos en a lo mejor mucho tiempo y en cosas o muy concretas o lo que sea pero que nos ayudéis un poco en esa parte entonces yo enfocaría casi más la transferencia desde el punto de vista de las matemáticas luego podremos hablar de otras ciencias a promocionar lo que somos buenos los matemáticos y quizás no lo mezclaría tanto yo ahí no estoy muy de acuerdo de pedirle a un matemático que sepa lo que es un desarrollo web o esas verificaciones pero bueno aquí dejo que que déis vuestra opinión también por alusiones perdonadme que no sé si alguien como os veo parcialmente no sé si interrumpo a alguien pero bueno no cuando decía lo de la web y decía las nuevas fuentes de datos me refería a por ejemplo tú erabas os voy a poner un ejemplo de financiación a clientes particulares pues tradicionalmente todos nuestros clientes pues para pedir un préstamo pues iban a la oficina en la oficina rellenaba una serie de datos cuánto ganas qué otros préstamos tienes bueno una serie de información si estás casado si tienes casa si no y había un digamos matemático que desarrollaba un modelo que en función de esas variables pues te asignaría una propensión al pago al impago y demás entonces ahora en un mundo digital un ejemplo tonto no es lo mismo que te pidan un préstamo a las 3 de la mañana que a las 8 de la tarde si te pidan un préstamo a las 3 de la mañana se puede demostrar que el desempeño de esa operación va a ser peor a igualdad de perfil de cliente que si te lo han pedido a las 8 porque obviamente hay un sesgo y es una operación atípica o una operación desde el extranjero que incluso potencialmente podría ser algún tema de fraude entonces lo que sí que yo le pido al equipo es tener el conocimiento de qué tipo de información podrías estar usando en tus modelos no tanto que desarrolles web o que seas capaz de programar en HTML y demás o en Java sino qué datos qué nuevas fuentes de datos tienes a tu disposición para que tus modelos den un sueldo diferencial y a lo mejor una fuente de datos es el timestamp de la sesión y es lo que os digo pues solo meter eso te puede mejorar un modelo y más ahora en los canales digitales entonces como es la tecnología va muy rápido yo creo que lo que sí personalmente le pido al equipo es no os podéis aislar o sea tenéis que saber que cuando hay un nuevo proceso de contratación digital ese proceso tiene una traza que os puede ser muy útil a vosotros para modelizar entonces esa formación ese conocimiento esa no sé cultura general es lo que yo sí que le pido al equipo que tenga y y que no se aísle ni que diga no 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 a mí me tienen que dar unos datos en este formato y yo a partir de aquí desarrollo un modelo sino que tú tienes que dedicar tiempo a buscarte tus datos a buscarte tu información a lo que me decía un profesor mío a mí a veces también que cuando cuando yo estudiaba temas de modelización en la universidad es abres los datos o sea yo por ejemplo aborrezco las herramientas tipo modelización automática data robo de no no ya no hacen falta analistas ahora los modelos salen solos porque le das un botón y esto prueba 15 algoritmos y te da el mejor modelo o sea es un concepto que aborrezco porque no llegas a entender de verdad los problemas entonces yo creo que en ese entendimiento de los problemas que están modelizando necesitas tener al menos una capa de formación que te permita saber qué es un log de Google qué es un log de tu servidor y una vez que conoces eso yo creo vas a ser mejor profesional y de hecho nosotros intentamos rotar a la gente o sea nosotros aunque tenemos equipos de modelización equipos de arquitectura equipos de distintos perfiles tratamos de que cada X tiempo se roten y que cada uno vea lo que hace el otro y creo que esa formación que no es un máster que al final es estar unos meses años ejerciendo una función que te hacía tanto esto compañero creo que les enriquece bastante a ver por aportar un par de cosas más lo que se ha dicho a ver por un lado en cuanto a ver si sería posible una especie de certificación de software a ver estaría bien por ejemplo si pudiéramos de alguna forma tener una herramienta de ese tipo pero sinceramente puede ser difícil de implementar otra cosa es distinta es tener repositorios donde de forma institucional podamos ofrecer las distintas herramientas algunas serán libres o en fin el tema este del software libre o no pero luego el tema de la certificación es un problema difícil en general os comento simplemente por ejemplo como lo hace una agencia americana con la que nosotros tuvimos que lidiar para el tema de fluido geofísico y problemas de geofísica a ver si uno quiere utilizar un software para hacer por ejemplo detectar zonas inundadas debido a un huracán o un posible tsunami o un evento meteorológico ese software tiene que estar certificado y hay una agencia que se dedica a eso entonces si tú quieres trabajar con una empresa compañía de seguro americana para hacer eso tienes que pasar un proceso de validación es decir hay una serie de benchmark pero eso por ejemplo es habitual en la mecánica de fluido es decir clásicamente si uno revisa en el ámbito por ejemplo de las publicaciones cuando uno mira el fluido alrededor de un ala o alrededor de un obstáculo hay problemas tipo que si tú quieres publicar un determinado algoritmo un determinado modelo tiene que ser capaz de reproducir lo que previamente otros han hecho mediante un proceso de datos de laboratorio etcétera bueno pues en Estados Unidos hay una agencia que se dedica básicamente a hacer eso entonces si tú quieres utilizar si tú quieres transferir tu conocimiento el software que has realizado bueno pues tienes que pasar eso y hay una parte que la pasas tú y lo tienes que colocar y otra persona se es capaz de reproducir es muy importante el concepto de reproducibilidad pero eso no solamente en el ámbito de la transferencia sino a todos aquellos que nos dedicamos a generar algoritmos de algún tipo a ver tenemos que tener claro de que no se trata de hacer una simulación para publicar en un artículo con mi tabla no no ese software debería estar disponible para que otra persona pueda reproducir lo que tú dices que haces y no que esas personas se tenga que implementar tu algoritmo luego es muy importante yo creo que para la claridad tener esa ser capaces de entender el concepto de reproducibilidad en nuestro ámbito y después como decía pues hay cosas que haces tú cosas que tienes que dejar y cosas que hacen ellos y al final ellos te certifican entonces bueno pues no sé si en determinados ámbitos industriales pues se podría llegar una especie de bueno en oro o algo así parecido un proceso de certificación para determinadas tareas luego hay que tener en cuenta de que en muchos procesos lo que estamos hablando es de a lo mejor una simulación determinista pero bueno qué pasa cuando tenemos procesos estocásticos que tenemos que simular o digamos donde la incertidumbre es grande bueno pues probablemente la validación sea aún más difícil pero seguro que podemos encontrar técnicas para intentar validar eso pero bueno a mí me parece que un aspecto importante es el aspecto de la reproducibilidad el hecho de ser capaz de hacer eso y luego al hilo de lo que comentaba ahí antes sobre qué es lo que debería saber uno u otro a ver yo creo que es importante en el ámbito de la transferencia independientemente que seamos matemáticos o de la formación que sea yo creo que es muy importante ser receptivos al entorno que tenemos eso es realmente importante quizás no ser especialistas en todo porque sinceramente sería imposible pero por ejemplo en nuestro ámbito en el ámbito de la simulación numérica pues hace 15-20 años irrumpieron las nuevas herramientas las nuevas plataformas de cómputo basados en GPU entonces por ejemplo en nuestro caso pues prestamos atención a eso básicamente eso nos obligó a rediseñar determinados algoritmos bueno pero nos ayudó también a pensar y a desarrollar nuevos algoritmos basados en ese tipo de arquitectura que a mí es la primera vez que me pasaba es decir que puesto que había una arquitectura de cómputo muy específica voy a intentar adaptar y diseñar algoritmos numéricos que estaban especialmente adaptados para hacer cuenta en esa arquitectura evidentemente eso no significa que yo tenga que ser un ingeniero que conozca al detalle toda toda la la arquitectura que lleva detrás una tarjeta gráfica para cómputo masivo pero sí ser receptivos a ese tipo de tecnología entonces si estamos en un ámbito tecnológico industrial donde la transferencia es importante yo creo que independientemente de nuestra formación debemos ser receptivos y intentar intentar sacar provecho de eso yo creo que es muy importante en un momento determinado poder identificar que con una determinada tecnología y con el conocimiento que tenemos somos capaces de desarrollar una nueva herramienta un nuevo modelo que nos va a hacer saltar cualitativamente en digamos en nuestra capacidad competitiva con otros grupos de investigación y en nuestra capacidad de transferencia yo creo que eso también es importante a tenerlo en cuenta Bueno como no quiero faltar a mi palabra y no ha tenido oportunidad de intervenir el público a mí me gustaría darle la oportunidad hay un montón de cosas aún en la cartera pero si si alguien entre el público quiere hacer alguna pregunta a nuestros ponentes se me oye bueno lo primero de todo yo soy Venceslao González Manteiga catedrático de estadística e investigación operativa compañero de peregrina en la Universidad de Santiago y entonces lo primero decir un fuerte agradecimiento no solamente a los organizadores locales compañeros de aquí de matemática aplicada estadística matemáticas en general sino también a la red estrategia de matemáticas porque bueno yo después de bastantes años de vida académica realmente como decía Jesús esta es una semana histórica es un evento distinto es decir que realmente hemos abierto bastante el ámbito tanto por las distintas disciplinas que conforman la matemática la matemática aplicada la estadística la computación bueno y por otro lado también decir que peregrina hizo una labor inmensa en el ámbito de la transferencia peregrina y yo participamos ya cuando se inició el Consolider con el nodo CESGA la plataforma de transferencia que desarrollamos en Galicia y bueno fueron muchos años de trabajo y sé perfectamente lo mucho que trabajó peregrina para la transferencia con lo cual yo creo que vamos es de mérito decirle que un fuerte agradecimiento por todo lo que hizo luego por otro lado también por mi parte un comentario acerca de lo que fui viendo bueno yo después de de 20 años diseñando modelos predictivos para indicadores medioambientales muchas veces me preguntaba bueno por qué este cambio o esta innovación en la terminología porque yo ya hace años con el grupo pues hemos hecho modelos predictivos de redes neuronales hemos hecho modelos digamos de cointegración modelos parcialmente lineales modelos no paramétricos bueno que ahora realmente pues entran con una nueva nomenclatura así decirlo del ámbito de la ciencia de datos también es cierto por lo que yo he visto aquí que efectivamente la ciencia de datos de alguna forma cubre una terminología al menos lo que yo manejaba de estadística muy interesante y complementaria yo por lo menos lo pude ver por ejemplo en la conferencia maravillosa conferencia de Cuarteroni donde ese puente es incluso metodológico es decir como los datos van a los modelos determinísticos los modelos determinísticos pueden retroalimentarse de los datos entonces yo creo que existe obviamente ese puente metodológico dentro de lo que somos matemáticos yo me siento matemático y desde luego los puentes metodológicos con la transferencia entonces yo creo que este aspecto que se comentó aquí relativo a la transferencia y a la importancia yo creo que bueno es crucial yo estuve por ejemplo en las primeras reuniones en donde se diseñó esa transferencia reganosa o sea que exitosa transferencia reganosa yo creo que se pueden tener efectivamente muchos éxitos que pueden llevar a que las matemáticas adquieran más valor como diseñaba Peregrina con los indicadores económicos y luego por último claro está el tema de que los científicos los investigadores estamos en las universidades y yo por lo menos creo que no se ha apoyado razonablemente a la actividad de transferencia es decir que en particular bueno yo tengo como ejemplo que tengo los seis esenios de investigación tengo el de transferencia pero no me pagan por el esenio de transferencia con lo cual realmente eso quiere decir que en cierto sentido no se está reconociendo de forma oficial porque como yo tengo la investigación no bueno pero es que algunos hemos hecho investigación y transferencia con lo cual yo creo que es un tema a demandar y luego por otro lado el tema de la acreditación en horas mismo en mi universidad cuando uno saturó las horas en investigación pues las horas de transferencia y de actividad pues no no cuentan entonces yo creo que eso es muy importante entre otras cosas porque muchos somos investigadores tenemos una gran carga docente y tenemos que tener lógicamente ese reconocimiento esa holgura para poder colaborar yo al menos he disfrutado muchísimo durante muchos años en la colaboración con la transferencia y nada simplemente estas reflexiones al hilo de lo que aquí se comentó y felicitar desde luego a todos por este gran evento por mi parte muchísimas gracias Vengeslau por tus amables palabras además sí es verdad que es uno de los puntos que estaban pendientes en el debate la valoración de la actividad de transferencia de los investigadores y sobre todo pensando que una de las conclusiones de esta mesa pues también debería ir hacia las administraciones que se ha hecho mucho en los últimos años con respecto a los peldaños de investigación pero eso ha reorientado la actividad de los investigadores de los investigadores españoles a producir JCRs JCRs y sobre todo del primero o segundo cuartil que ya estamos con el 70% de lo publicado en primer y segundo cuartil según el libro blanco de las matemáticas y entonces aprovechando la intervención de Vengeslau y efectivamente el tema de los peldaños de transferencia que además desató pues un desencanto por no tenerlos en cuenta porque realmente no se tenían claro cuáles eran los criterios que se iban a valorar los investigadores a la hora de solicitar también demostraron que no tenían claro lo que era una actividad de transferencia que eso es muy importante que mensaje podríamos enviar desde aquí nuestros ponentes algún mensaje con alguna iniciativa especial para valorar desde las administraciones la actividad de transferencia no lo sé hubo ese intento del peldaño de transferencia con una definición muy difusa ahí se demostró yo creo en la convocatoria que no es nada sencillo definir que entendemos por transferencia transferencia de conocimiento transferencia tecnológica transferencia científica pues no es sencillo y por tanto tampoco es sencillo de evaluar y de compensar de alguna manera bueno como tantas cosas más que hacemos los académicos y que no nos no nos no nos pagan por ello e incluso pues ahora con todo el sistema de acreditaciones y demás por los que ya somos más mayores acabamos haciendo lo que no puntúa porque los jóvenes lógicamente tienen que centrarse en lo que puntúa ¿no? para poder conseguir acreditarse o conseguir un sexenio o lo que sea ojalá tuviera una una solución para para esto tienen que seguir apoyando las universidades el ministerio las instituciones pues para que se nos facilite hacer esa transferencia y al final pues es verdad que cuando conseguimos hacer transferencia y conseguimos un contrato bueno con una empresa pues eso ya es un premio eso ya es un premio incluso a veces hasta tiene su repercusión salarial es todo lo que se me ocurre así de pues sí sí es que no es sencillo es que no es sencillo a ver yo soy relativamente joven que yo tengo mis años entonces sí que en alguna conversación con compañeros de departamentos más mayores pues hablaban por ejemplo de la primera vez cuando se implantaron los sexenios de investigación ¿no? entonces pues bueno eso ha ido evolucionando no sé si para bien o para mal yo tengo mi sensación de que siempre que a ver cada vez que intentamos poner reglas y tal al final lo que queremos es que haya un algoritmo que dictamine si tal persona hace una investigación válida o no y algo parecido nos terminará pasando con con la transferencia ¿no? es decir probablemente si aquí en la sala abrimos el debate qué es lo que cada uno entiende por transferencia de calidad o no pues bueno yo creo que que no vamos a llegar a un probablemente a un criterio que podamos escribir negro sobre blanco para publicar en el BOI que se nos pueda utilizar como criterio de evaluación es realmente difícil en cualquier caso hombre sí que se ha dado un paso al menos para que se reconozca aunque en muchos casos pues no tenga una retribución por el tema de la saturación de los sexenios porque se reconozca esa transferencia lo que pasa es que bueno yo creo que tenemos que seguir luchando y peleando para que eso sea así y para que incluso desde el punto de vista de la figura de la acreditación pues la transferencia también pueda jugar un papel importante como como es la carrera investigadora estándar clásica o incluso la gestión ¿no? es decir la gestión universitaria entonces yo creo que no tenemos que quedarnos por vencidos y todo lo contrario ¿no? tenemos que seguir insistiendo en que la transferencia es una es un papel muy importante de la universidad y que parte también de nuestro de nuestro trabajo por lo menos yo así lo veo entonces bueno pues que tenemos que de alguna forma poder evaluar de forma razonable y ahí es donde está la dificultad pues que se entiende por una transferencia de calidad y al mismo tiempo pues potenciar eso en la comunidad universitaria no sé si Álvaro o Rocío tienen que decir algo respecto a esto bueno yo únicamente por continuar con la intervención de Jesús suscribo sus palabras menos lo de que la administración tiene que seguir apoyando la transferencia es decir lo de seguir no lo entiendo porque yo no la veo apoyando entonces a mí lo que sí me parecería es que en las acreditaciones en los concursos en las evaluaciones debería de reservarse por ley un mínimo para valorar la transferencia en el currículum de los investigadores porque si uno puede entrar en una institución donde su misión es hacer docencia investigación y transferencia debe acreditarse que es hacer las tres cosas y al menos reservar una parte para eso y yo he asistido a algunas comisiones donde realmente me ha sido difícil el que se reservase un porcentaje mínimo mínimo para la transferencia o sea que lo de seguir no lo suscribo Emilio por favor bueno pues yo tenía dos preguntas o dos comentarios pero ya me meto remato de cabeza con esto del apoyo de las administraciones yo diría que las administraciones algún apoyo a la transferencia a SIDAN lo que no tengo tan claro es que den un apoyo a la transferencia en matemáticas y ahí es donde creo que tenemos que poner todos el punto de mira y quizás no solo quejarnos y quejarnos ante las instituciones que debemos hacerlo sino también convencerlo y en ese convencimiento utilizando palabras de Jesús de la clase alta la clase media etcétera yo creo que la clase alta de la transferencia en el mundo matemático es bien conocida sus casos de éxito son enormes pero luego hay una enorme franja de colegas que han hecho y que intentan hacer investigación aplicada y hacer transferencia y ciertamente no están encontrando muchos estímulos esto es una pescadilla que se muerde la cola es un círculo vicioso que de alguna manera hay que romper porque ahora cuando vamos a las administraciones a decir que tienen que apoyar la transferencia matemática nos dicen que los matemáticos no piden en los proyectos en las convocatorias de transferencia que están saliendo entonces ese círculo vicioso hay que romperlo o lo rompe la administración o lo rompemos nosotros y creo que será más fácil que lo rompamos nosotros entonces en ese sentido creo que hay que hacer un esfuerzo colectivo y en particular tengo la sensación de que las sociedades matemáticas concretamente la sociedad española de matemática aplicada y la sociedad de investigación operativa pueden hacer un papel muy importante de estímulo a sus clases medias para que estén en particular atentos en este momento histórico por muchos motivos porque las matemáticas no están de moda porque no es una moda sino que en un proceso de digitalización de la economía como el que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo las matemáticas van a estar de manera inherente ahí pero quizás sea el momento único por la historia esta de los dineros europeos y por la apuesta del mundo occidental en particular de Europa por invertir en conocimiento y no podemos perder la oportunidad de estar ahí y dado que las administraciones no se creen mucho que la transferencia se puede hacer de las matemáticas tenemos nosotros que hacer el esfuerzo el esfuerzo mayor del que quizás el que hemos estado haciendo por animar a nuestra gente a que dediquen un tiempo ahí por otro lado con respecto al tema de las acreditaciones y que si se reconoce o no se reconoce la labor de la transferencia creo que estamos otra vez en la misma circunstancia es decir yo entiendo que desde la administración es difícil cuando se saca una normativa que tiene que aplicar tanto a bellas artes como a matemáticas como a ingeniería química el recoger eso el problema lo volvemos a tener cuando nosotros nosotros mismos estamos en comisiones de evaluación de matemáticos y se nos olvida que aparte de los Q1 que evidentemente son fundamentales en la tarea de investigación del matemático hay que valorar o habría que hacer el hincapié en que además la transferencia no es solo consultoría sino que muchas veces desarrollo muy interesante a los que por los que hay que apostar total que estaría bien que los gobiernos cambiaran en el BOE directrices pero que también somos nosotros los que en parte tenemos que empujar cuando estamos en esas comisiones aunque nos tengamos que llevar algún disgusto cuando estamos en esas comisiones para conseguir que esos principios los que creemos se queden en negro sobre blanco a partir de esta reflexión lo que quería era hacer una pregunta a los ponentes de empresa se han buscado unos ponentes de empresa que están convencidos entonces no hay que convencerlos de nada yo no sé si eso es bueno o es malo pero sí quiero hacer una reflexión por una cosa que me llama siempre la atención cuando comparo la situación de España con la situación de otros países más avanzados de nuestro entorno y es que ha salido sobradamente aquí en el debate el problema de la formación de nuestros estudiantes de grado de nuestros estudiantes de máster yo como profesor y académico en la Universidad de Sevilla lo que tenemos ahora mismo es el drama de que se nos van la mayoría de los estudiantes buenos al mundo de la empresa es decir que yo diría que ahora mismo la inserción estarán mejor o peor formados evidentemente seguro que no responden al 100% a lo que necesita de la empresa pero la inserción ahora mismo de estudiantes de grado y estudiantes de máster yo creo que es un éxito donde tengo mis dudas y donde veo la diferencia con Europa es la inserción de los doctores aquí Rocío es un ejemplo de doctora incorporada al mundo de la industria pero eso que en otros países me parece que es un hecho muy frecuente en el caso español me parece que no lo es tanto y siempre me he preguntado qué está pasando aquí si es que faltan incentivos si falta cultura empresarial que intuyo que en parte van por ahí los tiros pero si está faltando además de quizás que no lo sé cultura empresarial para fichar para atraer a personas ya formadas con una formación extraordinariamente robusta pero con 30 años o casi para que se incorporen al mundo de la empresa si al mismo tiempo están faltando iniciativas desde el punto de vista de la administración de bueno pues no sé de más subvenciones o de más apoyo para precisamente fomentar que muchos de nuestros doctores acabaran incorporándose al mundo de la industria vale muchas gracias pues por alusiones ¿sabes? bueno de acuerdo contigo con todo lo que has dicho Emilio tanto desde la primera parte que hace falta un esfuerzo de matemáticos para transmitir la importancia de la transferencia y ahí no te voy a decir solo de los matemáticos sino también que las empresas estemos con vosotros diciendo la importancia que tiene la transferencia de empresa porque no solo es para vosotros como los proyectos sino para nosotros que las empresas empecemos a valorar la importancia de ese conocimiento matemático y esto lo relaciona también con la segunda parte que has dicho efectivamente hay un pequeño problema en España quizás a la hora de incorporar a doctores a la industria no sabría decirte el motivo en concreto lo que sí te voy a decir es que yo creo que sobre todo está más asociado y de hecho nosotros yo creo que hablamos ese lenguaje cuando estás terminando el doctorado y te planteas ¿y qué voy a hacer luego? yo mi lenguaje era ¿voy al mundo privado o continúo en la academia? eran las dos opciones que me planteaba y creo que deberíamos de cambiar nosotros ese propio lenguaje es ¿sigo investigando? por ejemplo es ¿sigo investigando? ¿y dónde investigo? y cuando logremos transmitir que podemos continuar una vía de investigación en las empresas desarrollando líneas de negocio importantes para ellas nosotros mismos lograremos decir en una entrevista de trabajo mira soy tal soy doctora y logro hacer esto y darles la importancia y lograr comunicar eso entonces yo creo que desde nuestra parte como doctorandos o doctores tenemos que cambiar esa perspectiva tenemos que cambiar y decir podemos llegar a la industria y seguir investigando y cuando logremos eso las industrias también desde nuestra parte los doctores que estamos en las puertas de industrias tenemos el trabajo de poner en relevancia lo que estamos haciendo y de lo que somos capaces de hacer y de que tenemos que contar con todos los que están en este mundo Sí, si puedo responder a esa también que me ha parecido un punto muy interesante efectivamente por la parte de estudiantes hay una demanda altísima hoy en la empresa privada de perfiles de matemáticas con los perfiles que hemos venido comentando durante toda la sesión y las empresas ya los están subastando al final hay cierta no es que solo la universidad se le vayan a la empresa privada sino que incluso entre las empresas hay una cierta dinámica de no robo pero vamos de cambio porque son perfiles muy demandados y poco no muy disponibles digamos eso está claro lo estamos viviendo y después nosotros lo que hacemos es en cualquier caso complementarles la formación internamente en el caso de que vengan una formación parcial de un mundo y no del otro por la parte de doctores yo personalmente sí que tengo dos doctores tengo de hecho un doctor astrofísico curiosamente que ha acabado aquí con nosotros en un banco pero sí que veo un problema en general en la a ver cómo decirlo o sea en la falta de visibilidad de lo que hace la universidad para la empresa privada es decir está claro que el banco tiene mucha relación a nivel Santander universidades relación para captar talento joven y demás tenemos el instituto de Big Data donde nosotros tenemos en concreto una relación muy buena con la Carlos III donde colaboramos en desarrollos analíticos pero hablando con otras empresas falta esa cultura y ese conocimiento de entender qué hace la universidad y cómo me puede ayudar igual que por ejemplo nos hartamos de tener reuniones diarias con consultoras que tengan infinitamente menos conocimiento de los proyectos que pueden tener estos equipos de doctores de la universidad pero ellos tienen una visibilidad que a lo mejor la universidad no tiene entonces yo por ejemplo intento evangelizar delante de mi comité de dirección y decirles oye mira todo lo que podríamos estar haciendo o bien internamente porque tenemos recursos buenos o bien con colaboraciones con la universidad pero es un ejercicio casi mío con ellos y donde no suelo ver a la universidad entonces yo creo al menos mi sensación desde la empresa privada es que hay una falta de conocimiento de cuánto nos puede aportar la universidad en proyectos más avanzados con doctores especializados en ciertos temas y no nos llega y sin embargo terminamos haciendo a veces proyectos con la consultora de turno que te pone tres analistas juniors que no conocen mucho de esto y terminan siendo hasta cierto punto proyectos mediocres entonces ahí esa parte de visibilidad creo que la universidad española a lo mejor sí que debería tener más visibilidad dentro de la empresa ahondando en lo que dice Álvaro por ejemplo en la ETH ellos tienen cada año una vez que para los egresados doctores hay una especie de feria workshop donde esencialmente el objetivo es invitar a empresas donde participan empresas y están ellos mismos y el objetivo fundamentalmente es que se firmen hacer esa transferencia entre doctores que están formados y que no quieren seguir en el ámbito académico porque bueno quieren ir al ámbito privado y desde por ejemplo la propia institución la ETH pues se organiza una actividad que va justamente encaminada a conectar esa digamos la oferta que ellos tienen de personal doctor con el ámbito privado y es una manera de hacer ver es otra manera también de comunicar y de hacer transferencia y que eso creo que en todas las universidades españolas pues normalmente no se hace bueno pues muchas gracias lamentablemente tenemos que parar el debate porque se nos han ido las dos horas que teníamos quiero dar las gracias a nuestros ponentes ha sido realmente un placer tener la oportunidad de compartir estas ideas estas opiniones vamos a intentar al menos establecer un par de hojas de conclusiones que consensuaremos para hacerle llegar a los organizadores del workshop y también para divulgarlas porque también es importante divulgarlo lo que hacemos y nada más muchísimas gracias y ha sido un placer muchas gracias salvador